Lo que se quedó atrás, está atrás. No penses en eso. Que no te afecte. No te afecto. La Corte de Continental ha declarado contra el extintador. Insistiendo que no puede demostrarse que hubo vencido. Oyo a alguien llorar. Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo. Este encierro nos está enfermando. Mi papá a ti te contaba todo. Te prohíbo pensar eso. ¿Es una invasión? ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? No nos irán a dejar en paz. ¡No! 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 Lo que se quedó atrás... está atrás. ¡No! ¡No!